El quinto capítulo de Como Agua para Chocolate se llama Atole. Comienza con Pedro que tiene que salir a hacer una diligencia de la hacienda y Rosaura en la espera de su bebé que en cualquier momento está a punto de tenerlo. Ella realmente no quiere que se marche, pero él le indica que debe hacerlo por una responsabilidad sobre un ganado que debe asumir. Ambos se despiden y una vez que la deja acostada se dirige a la cocina para buscar a Tita. Ella está distraída en la cocina, sin embargo, él le indica que es la única persona en la que confía para cuidar a su hijo, pero ella llena de rabia simplemente le indica que él ya tiene su mamá y que va a tratar a toda costa de evitar algún tipo de relación. Ambos se despiden y él se marcha del lugar. La diligencia que tenía que hacer Pedro no era por ningún ganado, sino que tenía que reunirse con otra persona para poder contrabandear armas para los rebeldes que estaban en contra del gobierno. Ahí se reencuentra con Juan y Gertrudis, donde ambos al verse también se piden disculpas por las palabras que se dijeron en la finca antes de Juan salirse del lugar del trabajo. Los militares fueron advertidos de ese contrabando, así que van a cerrar todas las calles de la ciudad hasta poder descubrir quiénes son los integrantes que están ayudando al grupo rebelde. Juan y Pedro coordinan la zona y el lugar donde se van a entregar las armas y en ese momento Gertrudis aprovecha a preguntarle a Pedro si ya nació el niño, pero aún todavía se dan cuenta que no. Mientras en las palomas, mamá Elena junto a su criada prepara una comida para llevársela a las mojas en este tiempo de crisis. Tita no se quiere quedar sola con Rosaura y le indica a mamá Elena que por favor la lleve con ella, pero no. Esta más bien la obliga a que la atienda, la bañe, para que le ayude a bajar la hinchazón que tiene en el cuerpo por el embarazo. Tita en ese momento se da cuenta de lo parecida que su hermana es su madre. Mientras, mamá Elena también visita el convento que a su vez es un manicomio donde colocan no solamente a personas con problemas psiquiátricos, sino que también a personas que han cometido alguna falta moral que las esconden mientras se soluciona ese problema. Tita le insiste a Rosaura que está muy hinchada y que realmente tiene que ponerse al frío para ver si se deshincha, pero esta no le da importancia y la manda a su cuarto a buscar algo. Pero Tita se da cuenta mientras descubre en el cuarto que ella es la que tenía las cartas que Pedro le mandó por todo el año. Ella no puede creer que su hermana le haya hecho esto y llena de rabia va a reclamarle. Rosaura fríamente simplemente le dice que ya las guardó porque su mamá si las descubría las podía haber roto, así que simplemente las tomó como que si fueran para ella. Tita toma valor y comienza a reclamarle porque realmente no le daba eso el derecho a tenerla, sin embargo, Rosaura le dice que eso no tiene importancia porque para ella era como que si Pedro se las fuese escrito. Tita simplemente se queda sin palabras y llena de rabia. Le indica una vez más que por más que haga, por más que intente que Pedro la quiera, jamás la va a querer como la quiere. Rosaura le interrumpe, le indica que eso de igual manera ya es demasiado tarde y que no tienen por qué seguir discutiendo por algo que ya es del pasado. Que ella simplemente sigue siendo la esposa de Pedro y así va a ser para siempre. En ese momento rompe fuente y la conversación queda a un segundo lugar, lo que hace que Tita salga corriendo por un trabajador de la finca para que pueda avisar lo que está sucediendo y llamar al doctor. Pedro llega al punto de encuentro donde entregará las armas para los revolucionarios, pero en ese momento son cubiertos por una alcabala que comienzan a preguntarle por qué está allí. Él le comenta que solo está llevando comida para la hacienda donde él está, ya que como no tiene trabajadores le toca hacerlo él mismo, pero descubren que realmente tiene armas dentro del pasto y Gertrude y Juan logran rescatarlo e intervenir en la pelea. Tita no tiene idea de cómo ayudará a su hermana Rosaura en el parto, ya que quedaron ellas dos solas en la finca. Simplemente lo que está tratando de hacer es medirle las contracciones y esperar a que todo marche bien, le espera al doctor Brown. Pedro resultó herido en el pecho, sin embargo se logra levantar y ponerse de pie, así que va corriendo a su hacienda donde está su padre y el doctor Brown, sin saber que él está allí para buscar ayuda suficiente para salvarse. Tita mientras tanto le da algo para el dolor a Rosaura que se niega a tomar, pero entre las dos tratan de mantener la calma, aunque realmente no pueden evitar ya el parto, así que comienza Rosaura a pujar y a tener el bebé. Mamá Elena también es cercada en estas alcabalas, pero ella como una mujer fuerte simplemente se enfrenta al militar y le indica que por favor la deje pasar ya que está esperando que su nieto, su primer nieto, nazca y ninguna alcabala va a impedir que ella se pierda ese momento tan especial. Rosaura y Tita continúan con el parto que cada vez se va haciendo más próximo hasta que Tita logra recibir entre sus brazos a su sobrino, quien va a llevar de nombre Roberto o Robertito, ambas se abrazan y se felicitan. Mientras el doctor Brown ayuda a Pedro a sacarle la bala y el padre descubre que es de los militares. Tita está muy feliz con Robertito, su sobrino, y siente que lo ama profundamente, olvidándose de cualquier rencor que hayan tenido. En eso aparece el espíritu de Nacha, que la felicita por toda la valentía que tuvo para atender el parto. Pedro logró salvarse, pero a su vez su padre le reclama porque logró descubrir que estaba con los rebeldes, al saber que la bala que recibió era de los militares. Este le indica que siempre ha estado con los rebeldes desde que estuvo en la universidad y es porque las personas están pasando hambre y necesita ayudarlas a salir adelante. El doctor Brown los interrumpe ya que tiene que irse a atender a Rosaura, así que Pedro decide acompañarlo también. Tita ayuda a Rosaura a instalarse en su cama, pero se dan cuenta de que no está dando leche y el niño no se puede alimentar. Pedro habla con el doctor Brown y le dice que por favor no diga dónde se encontraron. En ese momento, Tita lo recibe con mucha alegría y lo felicita porque el niño está bien y están estables entre ella y Rosaura. El doctor Brown se sorprende de que Tita haya sido la que recibió el parto. Pedro se emociona y va al cuarto a mirar al bebé, donde ellos como familia se alegran del momento, pero Tita se siente incómoda así que decide retirarse para que el doctor Brown pueda terminar de hacer las evaluaciones necesarias para saber el estado del niño. Como Rosaura no está dando leche, ella decide preparar un atole que lleva cerveza, leche, cebada, para que ésta pueda amamantar y pueda lograr que el niño pueda estar tranquilo y estable. Mientras sucede esto, en la cocina llega también una de las criadas que se pone a tomar la cerveza sin importarle cómo le vaya a reaccionar. Mamá Elena va a ver a su nieto y mientras Tita trata de darle a Rosaura el atole para cumplir el cometido, ésta se lo niega profundamente y Rosaura se niega a tomarlo. Tita, sin poder hacer más, se retira del cuarto y se va a la cocina, donde termina tomándose el atole ella para que no se pierda. En ese momento también llega Pedro, que está indispuesto ya que la herida comienza a sangrarle y ella lo ayuda a curarlo. En esa conversación, ella le dice que descubrió que Rosaura le ocultaba las cartas y las palabras de amor que él le dedicaba, pero él le dice que no se preocupe, que siempre esas palabras van a estar allí para ella y que nadie lo va a poder evitar. Por otro lado, el tío militar de Pedro descubre que éste es el que está incautando y llevando las armas. Mientras volvemos a la cocina nuevamente, donde Pedro es descubierto con Tita, mamá Elena trata de ignorar la situación y simplemente le ordena a Tita que le prepare un té al niño, ya que no ha comido nada. En ese momento ella lo carga y por el llanto del bebé, su seno comienza a brotar leche, así que ella, ocurriendo un milagro, comienza a alimentarlo para que él pueda estar tranquilo y dormir.